Un placer cantar con mi hermosa En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Te asegura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela llevar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabe muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Y ahora tú Quiero verte sonreír Para acompañar Tu alegría chiquitita Otra vez quiero acompañar Tu alegría chiquitita Chiquitita dime por qué Tu olor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabe muy bien Chiquitita sabe muy bien Que las penas van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y estarás feliz Como flores que florecen Chiquitita Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita S Vie que chiquitita Yeah, mae se han hora Le gría chiquitita Tu alegría chiquitita Yeah say or La ded 참 Let's go Of a sudden Mai Luisa Fernanda Anchevalu Apóyame en Youtube mis creaciones